¡Cállate, soledad y dios! ¡Aquí en el corazón, lo que les perdo! ¡Aquí en el corazón, lo que quiero! ¡Ay, querida, ay, querida! ¡Ay, querida, querida! ¡Ay, que dentro de tu alma, aquí! ¡Ay, que te quiero, te abro, que yo me muero a mí! ¡Ay, querido! ¡Ay, querida, ay, querida!